Saludando, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo es que me les va? ¿Cómo está la vida? Ya compraron su atomizador de olor para el vehículo. ¿Para qué? Claro, hay que comprar, porque nuestros amigos de allá abajo están solicitando eso. ¿Cómo así? Pues yo dije que sí. ¿Qué cosa? Ok. ¿De qué me perdí? De absolutamente nada, yo te explico ahorita. Ahorita yo te explico, mi amor, ahorita yo te explico, ahorita yo te explico. Te programé, mi amor. Oye, tal saludo, buenas tardes, bienvenidas. Esto es Solo para Mujeres, hoy es martes. Señores, les cuento. Estamos a menos tiempo. Yo no debería ni ser. Ahora les cuento, señores. ¿De qué? Ustedes no saben que yo me voy, yo voy al gimnasio tempranito en la mañana y me dice uno de los muchachos hoy, Doña Soyla, pero usted anda con los pantalones al revés. Por fin, gracias, Carma. Gracias, Carma, por hacérmelo. Me digo, pero usted lo puso así porque hoy es martes o porque le digo, no, mi vida, yo no me di cuenta. ¿Pero cómo que estaba al revés? Con lo de adentro para afuera y la etiqueta por afuera y las costuras y todo lo demás. ¿Y tú no te sentiste incómoda? Después que me lo dijeron, pero si no me lo dijeron, hasta que no me lo dijeron, yo no dije nada. Ay, señores. Total, la ropa se lava al revés. ¿Por qué tú no te la puedes poner al revés? Sí, yo me la puse al revés y yo seguí como si no fuera conmigo. Yo recuerdo que una vez me encontré, yo me acuerdo que una vez me encontré con... Deberían ponerle un coso que diga where al dorso. Una vez coincidí en un aeropuerto con Juan Luis Guerra, cuando Juan Luis Guerra viajaba en aviones comerciales, y me dijo, Soyla, ¿eso es una moda o la blusa está al revés? Y le dije, creo que la blusa está al revés. Si hay una señora que vuela en faja, ¿por qué tú no puedes ponerte la ropa al revés? Ay, sí, la doña huele en faja. ¿Tú sabes lo peligroso que es eso, señores? Yo porque lo intenté una vez, ay, Dios mío. Todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo vivió la peripecia tuya con esa faja. Ay, no, mi amor, pero esa faja que me regalaron es buena, es cara, pero es buena. Miren, las enfermedades... Tú la tienes todavía. ¡Claro! Las enfermedades de transmisión sexual han aumentado durante los últimos años en Estados Unidos. Ay, sí. El consumo de metanfetamina incidió en el aumento de la sífilis. Las ETS... Enfermedades de transmisión sexual. ...que son las filas para enfermedades de transmisión sexual han aumentado en los últimos años en los Estados Unidos. Mientras que las campañas de cuidado se han centrado en el VIH con éxito, los casos de gonorrea, clamiria y sífilis han mostrado aumentos pronunciados y sostenidos. Desde 2013, informó en 2018 el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades, el SIDICI. Según el organismo, los casos de sífilis casi se duplicaron y los de gonorrea crecieron en un 67%. La clamiria sigue siendo la infección principal, 10 veces más común que la gonorrea, por ejemplo, ya que suele ser asintomática. Un rasgo notable es que las infecciones suceden principalmente entre mujeres y hombres heterosexuales de 20 a 24 años, según el Grupo Especial de Servicios Preventivos de ese país. Como se trata de poblaciones en edad reproductiva, importa tratarlas ya, que si no se hace, algunas de estas enfermedades pueden causar infertilidad y complicaciones en el embarazo, además de inflamación y dolores períblicos. Y eso pasa igual aquí. Y ocurre que... Hay otra noticia muy fuerte también de Estados Unidos. ¿Cuál? Y es que leí esta mañana que un promedio de 3.46% a un 4 punto y pico, casi 5% de los adolescentes tienen relaciones sexuales antes de los 13 años. Eso sí es preocupante. Muy fuerte. Aquí la edad sigue bajando. ¿A qué edad? No eran 12, yo creo. ¿Era 12? La edad sigue bajando. ¿La endesa? Sí, 12 años. Entonces, esto a propósito de la necesidad de incluir en la currícula la educación sexual. La educación sexual no es una promoción ni es una incitación al debut sexual. Es todo lo contrario. Bueno, mira, yo estaba hablando... Olvidémonos de que, o sea, para ponértelo como de otra forma, respetando el derecho, para ponértelo de otra forma, los padres debían tener claro, deben educarse ellos inicialmente, pero hay que tener claro que no es verdad que hablar de sexualidad con los hijos induce a los hijos a iniciarse más temprano en la vida sexual. Eso es correcto. Incluso, incluso, es bueno saber que los muchachos hoy en día tienen acceso a teléfonos inteligentes. En estos teléfonos inteligentes, los muchachos están buscando información. Si usted no tiene información, si usted no sabe, siéntese a aprender junto con ellos. Yo sé que el tema puede... El tema continúa siendo un tema difícil, porque sigue siendo un tema tabú, porque sigue siendo un tema que está muy atado a la religión judeocristiana, porque sigue siendo un tema satanizado, pero hace falta que nos sentemos a hablar con los hijos sobre eso, que nos eduquemos, porque es que si tú no le das la información, el muchacho está consiguiendo la información de otra manera. Y esta información que está consiguiendo de otra manera, lo está consiguiendo de sus pares, y vaya usted a ver lo que le están diciendo. Sabrá Dios. Vaya usted a ver lo que le están diciendo. Entonces, ¿qué tenemos? Mira, aquí está este caso que nos ha... que ha escandalizado a toda la sociedad. Estamos revictimizando a estos muchachos que han hablado y que han dicho... a que han denunciado, porque según estuve escuchando, me refiero al caso de... Lo pudo ver el reportaje de ayer. Según estuve escuchando las declaraciones del abogado de Kelvin, él decía que lo que hay son denuncias, no hay querellas. Entonces, eso conlleva un proceso legal. No se puede intervenir solamente porque haya denuncia. Hay que formalizar una querella para que se constituya una parte en abogado. Eso por un lado. Por el otro lado, señores, solo quien ha tenido la oportunidad de hablar con una víctima de abuso sexual sabe lo que le cuesta a una víctima de abuso sexual hablar. porque no le creen, porque le genera confusión, porque cree que le gusta, porque le genera culpa, porque cree que lo provoca, porque amenazan a la familia. O sea, por el amor de Dios, por el amor de Dios, es un poquito de compasión lo que yo estoy pidiendo. Es un poco de compasión con esas supuestas víctimas, porque al no haber un proceso formalmente establecido como tal, al haber solamente denuncias y no una querella, son supuestas víctimas hasta que no se atraviese por un proceso legal. O sea, para que ahorita no vayan a interpretar lo que yo no estoy diciendo, me estoy refiriendo al caso de esas supuestas víctimas, porque todavía legalmente no están conocidas como víctimas. Esto ha salido en un programa especial, en un informe que ha hecho con mucha responsabilidad la periodista Addis Burgos. Pero mientras tanto, mientras tanto, respeten a esas víctimas. Por el amor de Dios, respeten a esas víctimas. La culpa no es de los familiares. Los papás no son culpables. Los muchachos que están siendo víctimas de esta situación, no son los culpables. Por el amor de Dios, es un poquito de compasión lo que nos hace falta. Es un poco de compasión lo que nos hace falta. Es empatía. Es colocarnos en la posición del otro. O sea, yo he tenido casos, yo he tenido casos de víctimas de abuso sexual que han venido a mi consulta y han podido hablar del tema con 30 años. Y hay que saber lo que se produce en una víctima de abuso sexual. Entre otras cosas, se disocian, o sea, se convierten en quienes no son para poder subsistir, para poder sobrevivir a lo que le pasa a una víctima de un abuso sexual. Oye, es un poco de empatía por Dios. ¿Qué papá quiere que le molesten sexualmente a un hijo? Por el amor de Dios. ¿Qué papá quiere que le molesten a una niña? ¿Qué papá quiere que abusen sexualmente de su hijo? Es un poco de compasión, señores. Es colocarse por un instante en la piel del otro. Los culpables no son los padres. Los culpables no son esos muchachos. De hecho, aquí todavía está por demostrarse en un proceso legal que hay culpabilidad. Mientras tanto, no hay un proceso establecido. Yo, de verdad, de verdad, yo apelo en nombre de esas supuestas víctimas y reitero, supuestas víctimas porque no hay un proceso establecido aún. Hay denuncias, hay testimonios, pero no hay un proceso judicial que haya comenzado. Es un poco de empatía, es un poco de compasión con las víctimas y con los padres. Yo repito, es muy probable que un padre quiera realizar en un hijo lo que no pudo realizar en su propia vida. Pero no es verdad que ningún papá quiere que abusen de un hijo. déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría.